La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, inició el análisis de la información que le entregó el Instituto Nacional Electoral sobre el manejo irregular del fideicomiso por los demás donde presuntamente están involucradas personas relacionadas con Morena. La FEPADE recibió la vista el pasado 24 de julio, por lo que realizará la investigación, en el marco de su atribución como institución especializada, exclusivamente sobre un posible delito electoral federal, sin que se prejuzgue la existencia de delito o la culpabilidad de persona alguna, informó la Fiscalía. Puedes leer, multa a Morena es un montaje difamatorio del INE, comité de fideicomiso por los demás ya con la documentación recibida, la FEPADE analizará si el dinero en efectivo que ingresó y fue retirado de este fideicomiso es de procedencia ilícita y si su uso derivó en un delito electoral. Dicha investigación es independiente al proceso de impugnación que Morena interpuso ante el Tribunal Electoral en contra de la multa de 197 millones interpuesta por el INE al partido político por no reportar estas transacciones bancarias. Entérate, se excedió el INE con la multa, Monreal. Entérate, se excedió el INE con la multa, Monreal.